¿Qué es PET-CT? El PET-CT es un método de imagen que combina en un solo estudio un tomógrafo por emisión de positrones, el cual brinda información de la función, y un tomógrafo computarizado, el cual dará información anatómica de una parte o de todo el cuerpo del paciente. El principio del PET-CT es buscar tumoraciones que son más pequeñas que las encontradas por las unidades magnéticas, por tumorografía centralizada, por un sonido o por la otra modalidad de imagen. Porque el principio es darle azúcar marcada con un radiosótopo, marcada con flúor. Esta azúcar es digerida por las células tumorales y tiene un metabolismo muy elevado. Y después de un rato de haber recibido el paciente el azúcar marcado, o la glucosa marcada, o el FG como se llama, nosotros hacemos un CT, o una tomografía computarizada, e inmediatamente después le hacemos el PET, le hacemos la detección de los radiosótopos. Y la máquina por sí sola hace una fusión de imágenes, entonces nos deja o nos permite saber con gran exactitud milimétrica, cuál es la localización exacta de las lesiones. Otro de los campos muy importantes es la urología, principalmente en el campo de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Hablemos de Alzheimer o de las demencias. ¿Cómo debe prepararse el paciente? Debe tener al menos seis horas de ayuno. No debe ingerir carbohidratos o azúcar. Debe tomar abundante agua. Si está tomando medicamentos, puede hacerlo sin restricciones. Si es diabético, aplíquese la insulina en la dosis usual. ¿Cómo la realización del examen? La clínica de imágenes médicas Dr. Chavarría Estrada cuenta con una recepción y una coordinadora de servicio que le atenderá a su llegada. Se hará la recepción de la referencia médica y se le entregará el consentimiento informado en el que se le explican las bases del procedimiento, utilidad y restricciones. Usted debe leerlo con cuidado y firmar el documento. El enfermero se hará cargo de usted, dejará sus objetos personales en un locker, le explicará el procedimiento y responderá sus preguntas. Le dará una bata cómoda y lo dirigirá a un cubículo reservado en donde se le tomará una glicemia con un pequeño pinchazo en un dedo para establecer el nivel de azúcar en su cuerpo. Cuando este es muy alto, interfiere con el FDG y el estudio no se puede realizar. Luego se le hará una pequeña entrevista sobre información personal importante. Se procede a canalizar una vena del antebrazo y a instalar un pequeño catéter. El tecnólogo, a través del catéter, le inyectará el radiofármaco FDG. Con esta inyección no hay dolor ni síntomas, tampoco reacciones. El método consiste en la aplicación de una muy pequeña cantidad de material radioactivo, conocido como radiofármaco, sin causar algún tipo de molestia o alergia. En la clínica de imágenes médicas Dr. Chavarría Estrada, contamos con un sistema de infusión Intego o sistema de infusión Medrat Intego para PET, el cual utiliza una carcasa completamente blindada con diseño móvil que infunde las dosis específicas para cada paciente de forma repetible y precisa, todo gestionado a través de una pantalla táctil. El sistema Intego permite personalizar las dosis para los usuarios y así reducir la radiación innecesaria para los tecnólogos. Se le solicitará que tome agua y un medio de contraste diluido. Permanecerá en el cubículo privado en un sillón cómodo por aproximadamente 45 minutos, tiempo en el que el FDG es tomado por las células. Durante ese tiempo debe, en lo posible, evitar hablar y permanecer en reposo. Luego de transcurridos 45 minutos, el tecnólogo lo llevará a la sala del PET-CT. El tecnólogo lo ubicará lo más cómodo posible y lo cubrirá. Ahí debe permanecer muy quieto, mientras se obtienen dos estudios, un CT, que tomará unos segundos, y luego un PET, el cual tomará 20 minutos. Las imágenes deben coincidir, por lo que cualquier movimiento puede alterar los resultados del examen y habría que repetirlo. Durante el examen, usted no estará solo. El tecnólogo lo observará todo el tiempo por medio de una ventana de vidrios blindados y cámara de video. Se revisarán las imágenes para verificar su calidad y saber si es necesario repetirlas, lo que ocurrirá ocasionalmente. El médico encargado del PET-CT, finalizado el estudio, le dará una consulta. Al salir no hay ningún efecto secundario. Puede comer sin restricciones. Como única precaución, se recomienda no cargar o mantener niños cerca de su cuerpo por al menos 12 horas después del estudio. Si es madre lactante, debe suspender por 24 horas esta actividad. Su salud es importante para nosotros. Clínica Imágenes Médicas, Dr. Chavarría Estrada. Clínica Imágenes Médicos. Gracias.